Música Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo del comienzo de semana para repasar todo lo acontecido en materia deportiva en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. E iniciamos por el ajedrez porque este fin de semana se disputó el campeonato provincial por equipos del cual Universidad Nacional de Río Cuarto ha participado y ha quedado en la segunda colocación. Ha perdido mediante el desempate, la instancia final mediante el sistema de desempate contra el elenco de Sociedad Italiana de la ciudad de Marco Juárez. De igual manera, más que positivo este resultado para la Universidad Nacional de Río Cuarto que tuvo en este campeonato provincial por equipos, como decíamos, al siguiente elenco. Leandro Továrez, Franco Estanguet, Ezequiel Valverde, Malco Varela y Marcos Candelas los integrantes del elenco universitario. Pasando al básquet de silla de rueda, se jugó una nueva fecha de la Liga Provincial la número 5 de este torneo cordobés y en el campus universitario, en el gimnasio mayor el día sábado, Universidad venció por 16 a 12 al equipo de Unión Eléctrica de la Ciudad de Córdoba. Según el calendario inicial propuesto por los organizadores, la próxima fecha es contra el equipo de Bolívar de Villa Carlos Paz. Queda confirmar si va a ser este rival y, por supuesto, la fecha en que se va a disputar este partido. Y, por último, un recordatorio que tiene que ver con los Juegos Interfacultades. Hasta mañana, a las 12 horas, hay tiempo para inscribir a los equipos, para participar todos los estudiantes de las diferentes facultades en las diversas disciplinas que estamos compartiendo en este momento. Y lo importante es destacar que hasta las 12 se receptan las planillas y que estas planillas se pueden retirar en la Federación Universitaria de Río Cuarto, como así también en la Dirección de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto ha sido todo por ahora, pero en un rato nomás compartiremos toda la información referida al fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!